Todas las siguientes afirmaciones relativas a una fractura de escapóides son ciertas, excepto, ¿sí? Entonces, ¿en la fractura más frecuente de los huesos del carpo? Sí, de hecho, ¿no es cierto? Dentro de todas las fracturas del carpo, las fracturas de escapóides, ¿no es cierto?, constituyen, ¿no es cierto?, una de las lesiones, ¿no es cierto?, más frecuentes. ¿Sí? ¿Se produce por traumatismos con la mano en flexión? Exactamente. Entonces, el paciente joven que cae con la mano en hiperextensión, entonces, el borde radial impacta sobre el escapóide y produce la fractura. ¿Ya? Entonces, si es un paciente de edad, ¿qué va a hacer? Va a hacer una fractura de corte, ¿sí? Pero si es un paciente joven, ¿no es cierto?, impacta el borde radial y hace, ¿no es cierto?, una fractura, ¿no es cierto?, de escapóide. ¿Sí? Entonces, su mecanismo es, ¿no es cierto?, de hiperextensión y no de hiper, ¿no es cierto?, flexión. Entonces, ¿se produce por traumas en flexión? No, ¿no es cierto?, ¿el edema y el dolor a la presión de la tabaquera anatómica nos debe hacer sospechar en la fractura? Sí, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, entonces, cuando nosotros presionamos sobre la tabaquera anatómica en estos pacientes y hay dolor, tiene una alta sospecha, ¿no es cierto?, de fracturas de escapóide, ¿sí?, bien. ¿La consolidación tarda en producirse 12 semanas? Sí, la circulación del escapóide es mala, ¿no es cierto?, es un huesito que tiene mala circulación, entonces, si tiene mala circulación, ¿no es cierto?, su proceso de consolidación va a ser lenta, ¿no es cierto?, entonces, tarda en producirse, ¿sí? Si mi fractura no está desplazada, ¿sí?, y yo tengo un proceso de consolidación lenta, entonces, tengo que inmovilizar esta fractura. ¿Cómo se inmoviliza el escapóide? Entonces, tengo que bloquear al pulgar, porque el pulgar, ¿no es cierto?, el metacarpiano se va a articular con el trapecio y el trapecio se articula con el escapóide, entonces, tengo que bloquear el pulgar. Y el escapóide se articula con el radio, entonces, tengo que bloquear la pronosupinación, entonces, para bloquear la pronosupinación, tengo que bloquear el codo, entonces, tengo que poner un, y eso, bráquio digital, ¿no es cierto?, para este huesito de, tan chiquito, ¿ok?, tiempos prolongados, largos, de inmovilización. ¿Son frecuentes la ceboartrosis y la necrosis vascular? Sí, ¿cierto?, entonces, es un huesito que tiene trastorno circulatorio y con facilidad va a ser necrosis vascular y ceboartrosis, ¿ok?, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué hueso de la extremidad superior se ve afectado en la luxo-fractura de vene? Entonces, el vene es la fractura de la base del primer metagarpiano, ¿no es cierto?, es una fractura articular. Entonces, se produce, ¿no es cierto?, generalmente por un trauma con el pulgar en abducción, entonces, se produce una fractura en su base del primer metagarpiano, quedando generalmente un fragmento triangular pegado, ¿no es cierto?, al trapecio. Entonces, si son fracturas articulares, ¿cuál va a ser la conducta terapéutica, una reducción anatómica, lo más perfecto que se pueda, ¿cierto?, por ser fractura articular. Entonces, el vene generalmente va al tratamiento quirúrgico, ¿ok? La fractura más frecuente del húmero es la que afecta el cuello quirúrgico del mismo. ¿En cuál de los siguientes supuestos no estaría indicado un tratamiento quirúrgico? Esto se está refiriendo fundamentalmente a fracturas del tercio proximal del húmero, ¿ok? Las fracturas del tercio proximal del húmero es patología del anciano, ¿ok? Los ancianos hacen fracturas del húmero proximal. Es la abuelita que se resbala, ¿no es cierto?, en el suplicito que tenía al borde de la cama, apoya el brazo, ¿no es cierto?, y hace una fractura por impactación, ¿no es cierto?, de este tercio. ¿Ok? El húmero proximal tiene cuatro estructuras anatómicas básicas. La cabeza, el troquíter, el troquín y la diárea. Entonces, si yo puedo tener una fractura en el cuello quirúrgico, ¿qué es la fractura en el cuello quirúrgico? O sea, tengo la cabeza con el troquín y el troquíter, la fractura y la diárea. Pero puedo tener una fractura en el cuello anatómico. ¿Y qué es el cuello anatómico? Lo que va a separar la cabeza del troquín y del troquíter. ¿Sí? ¿Qué problemas hacen esas fracturas? Si la fractura está en el cuello anatómico, la cabeza puede quedarse sin irrigación y si la cabeza no tiene irrigación, termina en una necrosis abascular. ¿Ya? Entonces, si yo estoy sospechando una fractura proximal del húmero a nivel del cuello quirúrgico, entonces me dice, ¿en qué caso no está indicado un tratamiento quirúrgico? Normalmente estas fracturas en el más, alrededor del 80% de los pacientes solamente se tratan en forma ortopédica, porque son fracturas poco desplazadas. Entonces, pero voy a tener ciertas situaciones en que debo hacer procedimientos quirúrgicos. Si mi cabeza fue a la necrosis abascular, ¿entonces tengo que operarla? Sí, porque ya va a ser candidato a una prótesis, ¿no es cierto?, parcial del hombro. Entonces, si va a la necrosis abascular, puedo hacer una prótesis vía. Si tengo una fractura conminutiva, o sea, fracturó el troquíter, el troquín, hizo gran conminución, muchas de estas fracturas conminutivas, de entrada les ponemos una prótesis. Entonces vamos a los recambios proteínicos, que no es lo frecuente, pero si es muy conminutiva, vamos a ir, ¿no es cierto?, a hacer, ¿no es cierto?, prótesis vía. Si tengo una fractura expuesta, abierta, contaminada, ¿no es cierto?, no he hablado, o sea, es indicación quirúrgica sí o sí, ¿no es cierto?, ahí no hay alternativa de elección, ¿no es cierto?, porque decimos, todas las fracturas expuestas, ¿no es cierto?, van a ir a un tratamiento quirúrgico. Si tengo un deportista de élite, ¿no es cierto?, es el lanzador de jabalina de la selección nacional, y tiene que pelear por una medalla de lata, ¿entonces lo operamos o no? Claro que sí, ¿no es cierto?, los pacientes de élite, ¿no es cierto?, ni hablar, o sea, tenemos que resolver, ¿no es cierto?, quirúrgicamente porque necesitamos rehabilitarlo muy precozmente a este tipo de partidos, ¿sí? Si tengo una abuelita, ¿no es cierto?, que tiene demencia senil, ¿la operamos o no la operamos?, ¿por qué razón?, ¿no es cierto?, porque es un paciente que no va a colaborar, ¿no es cierto?, en el posoperatorio. Yo le pongo una prótesis, le digo, durante dos semanas tú no puedes levantar el brazo, y la abuelita lo primero que va a hacer después de despertarse la anestesia va a levantar el brazo, ¿no es cierto?, va a mover, ¿no es cierto?, y va a desplazar todo lo que hace, ¿no es cierto?, entonces la condición, ¿no es cierto?, demencial de los pacientes puede ser, ¿no es cierto?, un factor que contraindique ciertos tipos de procedimientos quirúrgicos, ¿ya?, no es una contraindicación absoluta, pero puede ser una contraindicación relativa de acuerdo, ¿no es cierto?, al grado de compromiso del paciente, ¿ok? entonces fracturas muy desplazadas, ¿no es cierto?, del húmero proximal van a la, ¿no es cierto?, al tratamiento quirúrgico, pero no es lo habitual. ¿Cuál de estas afirmaciones acerca de la escoliosis idiopática del escolar o del adolescente es falso? Cuando se generan, o sea, aumento de las curvaturas fisiológicas, ¿no es cierto?, entonces si yo aumento la curvatura dorsal, estoy hablando de una hiposis dorsal, si aumento la curvatura lumbar, estoy hablando de una hiperlordosis lumbar, pero la presencia de una curvatura lateral en la columna, ¿no es cierto?, se denomina una escoliosis, ¿sí? La escoliosis por lo general, ¿no es cierto?, es de tipo postural, mecánico, ¿no es cierto?, pero la escoliosis juvenil, ¿no es cierto?, que se presenta en el desarrollo, ¿no es cierto?, en los niños, es, ¿no es cierto?, una patología, ¿no es cierto?, importante. La deformación escoliótica, perdón, la deformación escoliótica, o sea, la presencia de esas curvaturas anormales en la columna, se viene asociado generalmente de una traslación rotatoria de la vértebra. Entonces, rota la vértebra, por eso su nombre real es una rotoescoliose, o sea, no solamente hay la curvatura lateral, sino un giro torsional de la vértebra. Entonces, ¿esto qué genera? Una actitud escoliótica anormal. Entonces, voy a tener un hombro caído, voy a tener la posición, ¿no es cierto?, de las escápulas asimétricas, voy a tener, ¿no es cierto?, un borde torácico, ¿no es cierto?, muy pegado al brazo y otro aperturado, voy a tener incluso malposición pérez. Entonces, a toda esa postura anormal se denomina actitud escoliótica. Y si yo a esta niña le hago que se agache, ¿no es cierto?, por la rotación vertebral va a tener una jibosidad lateral, ¿no es cierto?, en el test de Ada. Entonces, nos está generando una serie de trastornos estructurales a nivel de la columna. Perdón. Entonces, ¿suele aparecer entre los 10 y 18 años de edad? Sí, ¿no es cierto?, es una patología ante el desarrollo, ¿no es cierto?, por eso es, ¿no es cierto?, la escoliosis, ¿no es cierto?, de la adolescencia y de las niñas, ¿no es cierto? ¿Afecta fundamentalmente al sexo masculino? No, ¿no es cierto?, fundamentalmente se ve, ¿no es cierto?, en las niñas, ¿no es cierto?, de sexo femenino, ¿no es cierto?, es una patología ligada al género. El tipo de curvatura más frecuente es la torácica, sí, ¿no es cierto?, porque la deformación torácica va a condicionar que tengamos una curvatura lumbar compensatoria. Entonces, hace, ¿no es cierto?, la deformación lumbar. El estudio radiológico es cada seis meses para su seguimiento, sí, ¿no es cierto?, o sea, vamos calculando cuánto va deformando la columna, ¿no es cierto?, ¿por qué razón? Porque si la deformación, ¿no es cierto?, es muy acelerada, entonces hay que tomar, ¿no es cierto?, medidas terapéuticas más agresivas. Dentro de la evaluación radiológica que hacemos, se calcula un ángulo que es el ángulo de Koch, ¿no es cierto?, el ángulo de Koch mide, ¿no es cierto?, el grado de angulación, ¿no es cierto?, de la vértebra y en base a eso planificamos nuestro tratamiento. Ángulos menores de 30 grados generalmente solamente es tratamiento en rehabilitación. Entre 30 y 50 grados hacemos, además de la rehabilitación, los procesos ortopédicos, ¿no es cierto?, y ángulos por encima de los 50 grados ya tienen necesidad, ¿no es cierto?, de, ¿no es cierto?, ir a un procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces, ese es el manejo habitual, ¿no es cierto?, de la escoliosis, ¿no es cierto?, de la adolescencia. En una fractura de la tibia y el peroné, ¿qué disposición adoptará la tibia? Normalmente, las fracturas, ¿no es cierto?, se presentan, o sea, van a desplazarse de acuerdo, ¿no es cierto?, a la musculatura que se inserta, ¿no es cierto?, en las estructuras óseas. Para darles un ejemplo, si yo tengo una fractura en la diáfisis del húmero y la fractura está por debajo de la inserción de la B deltoidea, ¿ok?, una fractura acá, el fragmento proximal por el deltoides va a ser llevado en abeducción. Pero si la fractura está por encima de la inserción de la B deltoidea, el pectoral mayor va a llevar el fragmento proximal en abducción. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿no es cierto?, en relación de una inserción de un centímetro de proyección, el desplazamiento de la fractura puede ser diferente. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, una fractura del pémur proximal, tengo en el trocánter menor se inserta el psoaciliaco y en el trocánter mayor se insertan todos los pélgicos cantericos. Entonces, ¿qué van a hacer con el fragmento proximal? Me lo van a llevar en flexión y abeducción. Y los aductores van a llevar el pémur en aducción, en la parte distal. Uno de los desplazamientos más serios se producen en las fracturas del pémur distal. En el pémur distal, los gemelos se insertan en los cóndilos del pémur. Entonces, cuando yo tengo una fractura a este nivel, el segmento distal pivotea hacia atrás por tracción de los gemelos y al llevarse hacia atrás, ¿no es cierto?, se lleva la arteria poplitea y el nervio, ¿no es cierto?, se hace. ¿Ok? Entonces, tengo un grave riesgo de daño neurológico y vascular. Entonces, acá me cuestionan, ¿no es cierto?, si yo tengo una fractura diástica de la tibia, ¿qué posición adoptará la tibia? Entonces, analicemos. ¿Qué músculo tengo en la cara interna de la pierna? ¿Qué músculo hay? Entonces, pensé. ¿Qué músculo es este? ¿Hay músculo? No hay músculo, ¿no es cierto?, hay hueso, hay no, toda la cara anterior, la lateral de la tibia es el hueso. Entonces, no tengo músculo en la cara interna. Toda mi musculatura está en la cara posterior y externa. Entonces, si me fracturo la diáfisis, el gemelo o el tríceps sural, o sea, solo el gemelo, ¿qué van a hacer? Se van a contracturar y la tibia se va a ir hacia adelante. O sea, voy a hacer un anticurvato. Los tibiales y los peroneos se contracturan y la tibia me la llevan en varo, ¿sí? Entonces, perdón, en valvo, ¿sí? Vamos a recordar eso. Todo lo que va a la línea media es varo, todo lo que se va de la línea media es valvo. Entonces, si la tibia se fracturó y tengo acá a los tibiales y a los peroneos, van a llevar el segmento distal hacia afuera, en valvo, ¿sí? Entonces, mi deformidad debería ser en anticurvato y valvo, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta real, ¿sí? Entonces, no tengo alternativa correcta. ¿Sí? Entonces, porque me dice, perdón, eso es esto, ¿no es cierto? El anticurvato es por el solio, perdón, por el solio y los gemelos y el valvo es por los peroneos y los tibiales. ¿Sí? Esa es la deformidad, ¿no es cierto?, que hace una fractura, ¿no es cierto?, de la tibia, en teoría, ¿no es cierto?, para... En una radiografía del codo usted puede estar en una fractura epitroclear. ¿Qué nervio puede estar comprometido, no es cierto?, en relación a esa fractura. ¿Cuál es la epitróclea? La prominencia interna del codo, ¿sí? ¿Qué pasa en el surco epitrócleo-lecraniano? El nervio cubital. Entonces, en las fracturas epitrocleares, el nervio cubital, ¿no es cierto?, puede ser dañado con mucha facilidad. Entonces, cuando se luxa el codo, se fractura generalmente la epitróclea, ¿no es cierto?, y se daña con mucha facilidad el nervio cubital. Entonces, cuando una articulación se fusiona espontáneamente producto de una enfermedad, por ejemplo, en la tuberculosis, ¿no es cierto?, daña las articulaciones y estas articulaciones se fusionan, se denomina una anquilosis. Pero cuando nosotros producimos, ¿no es cierto?, una soldadura quirúrgica de las articulaciones, estamos hablando de una artrodeja. En la fractura de la cadera, el tratamiento inicial, ¿cuál debe ser? Patologías de qué grupo etario es la cadera. De los ancianos. Entonces, un anciano que se fractura de la cadera, ¿no es cierto?, rápidamente queda postrado. El abuelito no quiere moverse para nada, ¿no es cierto?, y fácilmente se complican, ¿no es cierto?, hacen neumonías, hacen tromboembolismo, hacen caras de decúbito. Por ejemplo, por eso las fracturas de la cadera en el anciano son de tratamiento quirúrgico, salvo contraindicación absoluta. Pero, hasta que yo lo prepare, entonces tengo que hacer una medida de emergencia. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente vienen con las semillas en rotación externa, ¿no es cierto?, y aducción. Entonces, se le coloca un sistema de tracción para corregir, ¿no es cierto?, la posición. Los ancianos tienen mala calidad ósea, entonces nunca se hacen tracciones esqueléticas. Entonces, las tracciones esqueléticas es cuando yo transfixo un clavo en el plano ósea, ¿sí? Entonces, la forma más simple y sencilla de inmovilizar a un paciente que tiene una fractura de cadera es a través de una tracción cutánea. ¿Sí? Entonces, hacemos tracciones cutáneas para inmovilizar las fracturas, ¿no es cierto?, en los ancianos. Entonces, las siguientes afirmaciones, ¿no es cierto?, afirmaciones relativas a las fracturas del escapóide son ciertas, excepto. ¿En la fractura más frecuente de los huesos del carpo? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Se producen por traumatismo de la mano en flexión. ¿Eh? Excelente. ¿Hay dolor en la tabaquera anatómica? ¿Tardan en pegar? ¿Hacen necrosis de vasculares o hortuasis? ¿De qué atentos se han estado a la clase, no? Estamos repitiendo la pregunta y en 10 minutos ya se han olvidado. ¿No es cierto? ¿Qué huesa de la extremidad superior se ve afectada en la fractura de Vennet? La complicación más temida de una fractura supracondite del códeo de un niño, ¿cuál es? El síndrome compartimental, ¿no es cierto? Entonces, los desplazamientos de estas fracturas fácilmente hacen el síndrome compartimental. En el halus valgus, ¿qué era el halus valgus? ¿Cuál es la deformación angular del primer dedo donde el primer metatarsiano activa al varo? ¿Cuál es la respuesta? Vamos, ¿cuál es la respuesta? Ah, ¿no es cierto? Desviación en varo, ¿no es cierto? El metatarso primo varo, ¿no es cierto? Generalmente nos lleva a la deformación. La afección ortopédica más frecuente entre los 13 a 16 años. A ver, entonces, yo, bueno, esta pregunta realmente, ¿no es cierto?, es muy inconsistente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si me hice solamente, ¿no es cierto?, 13 a 16 años, pero por ahí me hice, es un niño obeso con hipogonadismo adrenogenital, ¿qué voy a marcar? ¿No es cierto?, una epifisolisis demoral proximal. ¿Sí? Pero si me dice, ¿no es cierto?, es una niña, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, está en desarrollo, ¿qué debo marcar? ¿Una? Una escoliosa. Entonces, fíjense que solamente la variación del género, ¿no es cierto?, podría alterarme mi pregunta, ¿ok? Entonces, lastimosamente a veces tenemos preguntas, ¿no es cierto?, mal elaboradas, ¿no es cierto?, entonces, hay que ir, ¿no es cierto?, por la alternativa, ¿no es cierto?, más frecuente o más común. En este caso nos lanzan solamente una edad, ¿no es cierto?, de 13 a 16 años, entonces, y revisamos, ¿no es cierto?, que el epifisolisis demoral, ¿no es cierto?, es la causa más importante de una afección, ¿no es cierto?, a ese mismo. La espondilosis, ¿qué es la espondilo-, perdón?, la espondilolisis. Entonces, cuando nos enseñaron a ver radiografías, nos dijeron, vamos a tomar radiografías oblicuas en la columna. Entonces, y en la radiografía oblicuas en la columna, nos debemos fijar, ¿no es cierto?, cómo es la silueta de los perritos de la madame Chazayñac. ¿Sí? Entonces, y cuando veíamos, ¿no es cierto?, los perritos en la radiografía oblicuas, estaba el cuerpo, ¿no es cierto?, la orejita, el hocico, ¿no es cierto?, y las patitas. Pero cuando lo veíamos ahorcado al perrito, ¿no es cierto?, entonces se supone que hay un deslizamiento, ¿no es cierto?, de la, de la, de la, una fractura a nivel de la faceta de la radiografía oblicuas. Entonces, la espondilolisis, ¿no es cierto?, corresponde fundamentalmente, ¿no es cierto?, a una solución de continuidad, ¿no es cierto?, en el ismo vertebral, ¿no es cierto?, que determina, ¿no es cierto?, que el perrito quede ahorcado. ¿Sí? Muchas de estas epifisio o espondilolisis se asocian a un desplazamiento de la vértebra, pero el desplazamiento de la vértebra se denomina una espondilolisis. Entonces, son términos diferentes. ¿Cuál de estas afirmaciones es únicamente verdadera con respecto al síndrome compartimental? Entonces, dijimos, los síndromes compartimentales se caracterizan fundamentalmente, ¿no es cierto?, por un aumento de la presión inusitada dentro del compartimento que clínicamente presentaba, ¿qué?, dolor, ¿no es cierto?, ese dolor que se iba incrementándose en forma progresiva nos debía hacer, ¿no es cierto?, la sospecha de esta patología, ¿ok?, si nosotros movilizamos la musculatura, entonces, para ver, ¿ok?, entonces, obviamente, si no corregimos, ¿no es cierto?, nos daba el volumen, ¿no es cierto?, que es el daño muscular. Entonces, ¿nunca es de tratamiento quirúrgico? No, falso, porque si no corregimos hay que hacer paciotomía. ¿Se produce sola en caso en fracturas expuestas? Dijimos, no, ¿no es cierto?, más bien en las fracturas expuestas, ¿no es cierto?, es de la que ha enterrado. No presenta dolor, ¿no es cierto?, dijimos que el dolor es el signo carnal de esta patología. Siempre deja secuelas, ¿no es cierto?, esto es relativo, ¿no es cierto?, porque si yo controlo el síndrome compartimental no tengo por qué tener secuelas, ¿cierto?, en cambio, si no lo controlo, pues voy a tener al volumen. ¿Sí? ¿Se puede presentar con pulsos periféricos presentes? Sí, ¿no es cierto? La ausencia de pulso no es parte de la clínica del síndrome compartimental, es una enfermedad coexistente, ¿no es cierto?, si yo tengo, ¿qué me dice si no hay pulso? Entonces, quiere decir que tengo un daño vascular asociado, ¿sí?, pero no es parte, ¿no es cierto?, de la clínica del síndrome compartimental. Entonces, los síndromes compartimentales dan con dolor, aumento de tensión, parestesias, distecias, hasta la parálisis, pero la ausencia de pulso no es parte del síndrome compartimental. ¿El hueso del miembro superior que más se fractura ¿cuál es? El radio, ¿no es cierto? Entonces, de lejos, ¿no es cierto?, la fractura más frecuente de todo el organismo es la fractura del cólex, ¿cierto?, es la fractura más frecuente. Pero, ¿no es cierto?, los niños, ¿no es cierto?, también con mucha facilidad hacen fracturas, ¿no es cierto?, del radio y del cúbito, ¿no es cierto?, pero, ¿no es cierto?, si nos referimos básicamente, ¿no es cierto?, al radio como el hueso, ¿no es cierto?, que más, ¿no es cierto?, se trata. ¿Bien? Tengo un paciente de 68 años que cae con apoyo sobre la mano extendida, presenta dolor intenso e impotencia funcional del hombro afectado. La radiografía del hombro muestra una fractura sin desplazamiento del cuello quirúrgico del húmero. ¿Cuál es su tratamiento? Dijimos que estas son fracturas por osteoporosis, patologías de los ancianos, ¿no es cierto?, entonces dijimos que el 80% de estas fracturas son fracturas no desplazadas, ¿sí?, pero dijimos también que hay que moverlas rápidamente, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué hacemos en este tipo de fracturas? Solamente un cabestrillo o un vendaje tóraco palmar, ¿no es cierto?, de tela, ¿no es cierto?, y a partir de la segunda semana ya comenzamos a darle movimiento precoz, ¿no es cierto?, a la tisula, ¿sí? ¿Cuál es la localización más frecuente de las fracturas de la clavícula? Ok, entonces, un tercio medio de la clavícula es la zona más débil, ¿cierto?, para... Si hay una paciente de 78 años de edad con buen estado general, presenta una fractura desplazada del cuello femoral que se produjo 10 días antes de su ingreso, ¿cuál es el tratamiento más correcto? Paciente anciano que hace fractura de cadera, dijimos el tratamiento es quirúrgico. La cadera tiene dos segmentos anatómicos, el cuello del femur y la zona trocantérica. Cuando las fracturas son en las zonas trocantéricas, el tratamiento es reducir la fractura y fijarla. Pero cuando la fractura está en el cuello del femur, ¿cierto?, la cabeza puede hacer necrosis abascular o seoartrosis. Es por eso que vamos a los reemplazos protésticos. ¿Ok? Entonces, fractura del cuello del femur desplazada en un paciente mayor de 65 años va a la sustitución protéstica. Entonces, vamos a hacer prótesis de cadera. ¿Ok? Entonces, la respuesta es acá una prótesis de cadera total. Un paciente varón con sospecha de diagnóstico de un síndrome compartimental, ¿cuál es el signo principal? La luxación de la cadera en el adulto es frecuente anterior, posterior, lateral, anterior, lateral, ¿cuál es la fractura más frecuente? ¿Cuál es la luxación más frecuente? ¿No? Posterior. Las luxaciones posteriores, ilíacas o isquiáticas, ¿no es cierto? Son las más frecuentes en relación a la cadera. Entonces, el desplazamiento posterior de la cabeza es el femur. Entonces, nos habla de luxaciones posteriores. Tengo un paciente de 23 años, viaja en micro en una posición de pie cogido de pasamanos. El vehículo frena bruscamente y se golpee el hombro derecho. Al examen tienen un hombro doloroso con pérdida de la prominencia deltoidea, aparenta de una silueta cuadrada en rotación externa y aberración. El diagnóstico de la luxación es... 95% de las luxaciones del hombro eran... eran anteriores. Hicimos para que se luxe el hombro en posterior hacemos una rotación interna y era raro, ¿cierto? Entonces, los pacientes que caían en rotación externa luxaban el hombro anterior. Entonces, al luxar el hombro anterior, la cabeza del húmero se mete en el surco delto pectoral y el hombro se torna plano, ¿cierto? Es una silueta cuadrada. ¿Cómo se llama ese signo? La charretera. ¿Cierto? No se olviden, las luxaciones anteriores se presentan en el 96% de los casos peruanos. En un paciente con una hernia punzoportante en el tercio inferior del externo del brazo presenta mano caída. ¿Qué daño neurológico se ha generado? ¿Él? Él es radiado, ¿cierto? Estamos ya podiendo ya eso varias veces. Es lo que hay que tomar en cuenta principalmente el cirujano para evaluar una fractura. Y dentro de la parte clínica ¿no es cierto? De las fracturas ¿sí? La fractura viene deformada, aumenta el volumen asimétrica. De solo ver ¿no es cierto? Muchas de las fracturas mientras tenemos el diagnóstico. ¿Sí? ¿Hay que mover para ver qué cruja, qué suena y todo eso? No, ¿no es cierto? El diagnóstico de las fracturas es una evaluación de tipo neurovascular ¿no es cierto? Es la parte más importante. Y el segundo paso es ¿no es cierto? Una radiografía ¿no es cierto? Para confirmar ¿no es cierto? la forma de la fractura. Entonces dentro de la evaluación de la fractura ¿no es cierto? Es muy importante evaluar el estado neurovascular y el tipo de fractura ¿no es cierto? Para tener ¿no es cierto? la conducta terapia. La fractura de cole se produce por ¿dónde? ¿no es cierto? Es una fractura del cúbico y el radio ¿no es cierto? Son caídas con la mano en hiperextensión pacientes ¿no es cierto? ancianos ¿no es cierto? Que clásicamente ¿no es cierto? va a ser una fractura extraarticular generalmente a dos centímetros y medio de la articulación radiocarpiana cuyo fragmento ¿no es cierto? digital salta al dorso y cae ¿no es cierto? hacia el lado radial esto me da la deformidad en el dorso de tenedor y esto me da la bayoneta ¿ok? Entonces son fracturas ¿no es cierto? del radio distante ¿cuál es la fractura más estable por su trazo? ¿ya? Entonces si yo tengo una fractura transversa ¿no es cierto? voy a jalarla perdón voy a jalarla entonces voy a encajarla y se va a mantener en su posición si yo tengo una fractura por ejemplo oblicua larga o esquiloidea la tracciono la acomodo a su sitio suelto mi tracción ¿no es cierto? y se desplaza la fractura ¿ok? Entonces estas fracturas son ¿no es cierto? más inestables ¿no es cierto? por su forma de trazo fractural tenemos un paciente de 30 años que sufre un accidente en carretera presenta una flexión y rotación interna del miembro inferior con gran dolor en la cadera ¿cuál es la posibilidad? diagnóstico entonces un accidente en carretera el paciente está con flexión y rotación interna del miembro con gran dolor entonces yo tengo un paciente ¿no es cierto? que sufre un trauma de alta energía con gran dolor entonces debo sospechar en primer lugar en una luxación ¿no es cierto? más ¿no es cierto? que una fractura cuando vienen luxados ¿no es cierto? la cadera viene en dos posiciones típicas ¿no es cierto? el que luxa hacia adelante hace abeducción y rotación externa esa es la posición ¿no es cierto? impúdica en cambio el luxado posterior viene en aducción y rotación interna ¿sí? entonces si yo tengo un paciente que viene con el miembro inferior en flexión y rotación interna ¿no es cierto? es una posición púdica de un luxado posterior de la de la cadera entonces esa rotación interna ¿no es cierto? con semi flexión de la rodilla nos habla ¿no es cierto? de un luxado posterior de la cadera ¿sí? el punto más intenso del dolor en un paciente que presenta una bursitis cálcica del hombro ¿cuál será? las bursas son tejidos grasos ¿no es cierto? que protegen áreas de fricción entonces el acromio ¿no es cierto? y la cabeza entre la acromio y la cabeza tengo el tendón del supraespinoso entonces para que no friccione el supraespinoso sobre el borde acromial tenemos un tejido graso ese tejido graso si se calcifica entonces me va a ser una pulsitis cálcica entonces si esa esa bursa entonces está debajo de él de la acromio ¿verdad? entonces ¿dónde va a ser el dolor? ¿arriba de la acromio? ¿debajo de la acromio? ¿al costado de la acromio? ¡eh! muy bien en el pie plano nos dicen existe un triple desplazamiento por hundimiento del arco longitudinal ensalzamiento del pie por aplanamiento de los metatarsianos y el valgo porque el calcaño se coloca en entonces cayó el arco perdón cayó el arco longitudinal ¿sí? cae el arco anterior ya no apoyamos con el primero y el quinto sino con toda la cabeza de los metatarsianos entonces el pie se ensante ¿sí? entonces cayó el arco anterior cayó el arco longitudinal interno entonces el pie ¿no es cierto? gira hacia afuera el tobillo se va hacia adentro y el calcaño se va ¿no es cierto? es valgo hacia afuera entonces si el calcaño se va hacia afuera entonces va a pronar entonces hace un desplazamiento de pronación de todo el pie en la osteomielitis aguda en su fase intermedia ¿no es cierto? ¿qué tenemos? entonces en la osteomielitis aguda ¿no? ¿qué se generó? el germen llegó por vía hematógena entonces se localiza en la zona más ligada del hueso que es la metáfisis entonces en esa metáfisis hace lo que se denomina el absceso metafisial esas son las primeras 48 horas de enfermedad entonces denominada osteomielitis aguda pasada esas 48 horas este absceso metafisial busca por donde drenar hacia la periferia y agarra los canelículos de Haber y lleva la pus hacia la periferia pero ¿qué tengo en la periferia? el periósteo entonces separa el periósteo del hueso y deposita la pus entre el periósteo y la cortical del hueso y a esa fase se denomina de absceso subperióstico ¿sí? si yo lo dejo así ¿no es cierto? el periósteo sirve para irrigar al hueso entonces este hueso está sin irrigación y se muere entonces si el hueso se muere ¿no es cierto? va a ser ¿no es cierto? una necrosis cortical ¿no es cierto? muerto entonces a eso se denomina secuestro y el periósteo reacciona ¿no es cierto? y forma lo que se llama el involucro entonces pero eso ya es osteomielitis crónica entonces cuando hay muerte de la cortical entonces hablamos de ¿no es cierto? o sea de secuestro y involucro entonces las osteomielitis van a tener sus fases la aguda que es las primeras 48 horas es absceso metafisiario la parte subaguda es el absceso subperióstico y la osteomielitis crónica es cuando ya tenemos secuestro e involucro y la osteomielitis crónica